Añadir a lo que ha comentado antes Alfredo, que espero que además se mejore, porque con él he coincidido muchas tardes en este programa, no ahondar en las medidas de precaución y prevención que nos han ordenado todas las autoridades sanitarias y por supuesto la Comunidad de Madrid al frente, que además ha demostrado liderar en todo momento las medidas que luego han venido después. Y en eso sí quiero poner la atención, creo que las medidas que ha puesto el señor Sánchez, las medidas a plazos, son un absoluto fracaso, porque para tomar esta medida restrictiva, que se tendría que haber tomado mucho antes, pues como dice el refranero, pues para este viaje no hace falta al Forjas. En ese sentido vimos como, he citado antes, el día 30 de enero tuvimos el primer caso de coronavirus en España y el día 9 de febrero, quiero recordar, todo el gobierno nos deleitó con una serie de imágenes que estaban en quintos de mora, pasando un fin de semana para ver qué iban a hacer con el gobierno. Y sin embargo tenían ya el inicio de una pandemia y estaban mirando para otro lado. Este es el gobierno que tenemos, sin llamar a alarmismo, porque creo que no es momento de alarmar, pero sí de ser responsables y sí de también hacer una crítica desde el respeto institucional y la lealtad institucional.